Muy buenas astrófilos de todo el mundo, yo soy Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Astroacademy, vuestro podcast sobre lo que nos apasiona, la astronomía, la astrofotografía, la astrofísica y todo lo relacionado con el universo y el espacio. Te recuerdo que puedes vernos en nuestro canal de YouTube y puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast. Además también puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y más recientemente también en la nueva red social Thread. Lo primero y más importante, feliz año nuevo a todos los astrófilos. Hemos terminado un año 2023 yo creo que increíble, en el que hemos superado dificultades y por delante tenemos otros apasionantes 942 millones de kilómetros alrededor de nuestra estrella, alrededor del sol, llenos de retos. Y puesto que empezamos nuevo año y hace apenas un mes que se relanzó todo el proyecto Cosmo Escape y Astroacademy de nuevo, ¿qué mejor manera de empezar el año que contándote en este episodio cuáles son nuestros objetivos para este 2024? ¿Lo que irá llegando a Astroacademy y a Cosmo Escape? ¿Y qué puedes esperar en definitiva en los próximos meses? Que te adelanto, vienen cosillas bastante potentes. Pero como siempre no estoy aquí yo solo, sino que tengo conmigo a mis compañeros y amigos de Astroacademy y de Cosmo Escape, Manuel García. Muy buenas, Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Todo bien, aquí empezando a recorrer los primeros kilómetros alrededor del sol. Por supuesto, por supuesto. Los primeros del año. Feliz año a todos. Y mi compañero también y amigo Juan Díaz. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Buenas. Feliz año a todos. Que ya veréis cómo este 24 va a ser 70 millones... No, 942 millones de veces mejor que el 2023. Esperemos que sí, esperemos que sí. Porque el año 2023, por lo menos en mi situación, en mi caso personal, ha sido un año bastante bueno. Y yo creo que también dentro del proyecto, aunque hemos superado unas dificultades, también ha sido un año bueno porque ha sido dentro del 2023 cuando hemos relanzado todo el proyecto. Sí. Y yo creo que con mucha fuerza. Sí, lo hemos relanzado, lo hemos relanzado con ilusión renovada, sobre todo, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces en privado, lo bien que lo estamos pasando ahora, que estamos en pañales, como se dice. Lo bien que lo estamos pasando, los planes que tenemos, que vamos a hablar de ellos en este episodio, la ilusión que le estamos poniendo y luego el 2023, por supuesto, ha sido un año clarificador, sobre todo, también, ¿no? En plantearnos todos estos objetivos, en ver la luz a estos objetivos con tan buena gente como vosotros, amigos. Sí, por supuesto. La verdad es que yo tengo muchísima ilusión, ya lo he puesto en todas mis redes sociales, todos aquellos que me seguís a nivel personal dentro de Natural Portraits y aquellos que seguís al proyecto Astro Academy Cosmoscape, me habréis leído, me habréis leído decir que yo estoy encantado de retomar este proyecto de nuevo porque tenía muchísimas ganas, la verdad. Y nada, la verdad es que con muchas ganas y con muchos proyectos por delante para este nuevo año, ¿verdad? Sí, vamos a comenzar, sobre todo, el año con iniciativas muy interesantes en la parte de Astro Academy. Vamos a empezar por allá, contaros qué cosas, nuevos cursos, cómo vamos a dotar de cursos, como digo, Astro Academy, ideas también vinculadas para que todos aquellos que tienen interés en estas nuevas tecnologías vinculadas con el mundo de la astronomía y la astrofotografía en general puedan seguir aprendiendo y con ayuda de todos, porque no deja de ser una comunidad. La idea es que entre todos, que tenemos pasión por todo esto, busquemos cómo compartirla y, de hecho, vamos a hablar ahora de cómo queremos compartir con vosotros incluso también la temática, ¿no?, para que entre todos nos ayudéis a mejorar y a poder hablar de temas que realmente os interesen, ¿no? Entonces, lo primero son los cursos, ¿no, Luis? Sí, son un poco los cursos que queremos plantear, ¿no?, para a corto plazo en nuestra Academy, los que estamos ya diseñando y empezando. Sí, efectivamente, porque dentro de Astro Academy, como ya sabéis, tenemos el curso de ZWAS y Air Plus de 0 a 100, que es un curso que yo creo que ha gustado muchísimo y sigue gustando mucho. Un curso que recibió hace un mes aproximadamente una actualización bastante potente, pero no es el único curso que va a haber dentro de Astro Academy. Dentro de Astro Academy la idea es que sea la escuela online referencia en temas de astronomía y astrofotografía y, por supuesto, tenemos que seguir avanzando en este aspecto. Y creo que ya se ha dado algo a entender a través de las redes sociales, pero dentro de poco esperamos lanzar un nuevo curso dentro de Astro Academy para este primer trimestre del año 2024, que es un curso yo creo que muy esperado por toda la comunidad de astrofotógrafos, que es un curso de PixInsight avanzado. Así es. La mayoría, por eso no decir, casi todos los astrofotógrafos están reclamando, por así decirlo, ¿no?, o están esperando un curso de ese tipo, es PixInsight avanzado. El PixInsight, como todos más o menos sabréis, los que conocéis el mundo de la astrofotografía y a los que no lo conocéis, yo os lo digo, PixInsight es el programa por excelencia de procesado de imágenes astronómicas. Es un programa muy complejo, ¿no? Entonces, más o menos los que sabemos utilizarlo a nivel básico, ya podríamos adentrarnos en sacarle la chicha a la foto, ¿no? Y para eso vamos a hacer este curso de PixInsight avanzado. Sí, efectivamente, porque dentro de la Academia Natural Portraits ya está el curso de iniciación a PixInsight, un curso que podríamos decir que ya se encuentra en una fase intermedia, porque, bueno, de iniciación, con casi 11 horas de contenido formativo, pues ya no hablamos de iniciación. Sí, sí, por eso cubre mucho. Pero no deja de ser un curso dirigido a aquellos astrofotógrafos que todavía fotografían con cámara a color, yo incluido. Pero se deja fuera todo un aspecto muy importante dentro del mundo de la astrofotografía, que es, pues, por ejemplo, dentro de las cámaras a color, lo que son las diferentes paletas de colores que se pueden trabajar con cámaras a color, diferentes tipos de procesados y de procesos avanzados que podemos aplicar con cámaras a color y, sobre todo, un importante mundo que hay, que es el del procesado monocromo, que queda totalmente fuera de este curso y que en este curso de PixInsight avanzado sí que estará incluido todo esto. Sí, ahora que hables del procesado monocromo, las cámaras monocromas, hay una corriente muy grande y muy importante dentro de la comunidad astrofotográfica que gusta mayoritariamente las fotos en hidrógeno alfa, ¿no? Donde se ven más, la gran mayoría de los detalles de las nebulosas, donde le puedes quitar las estrellas y ver bien la nebulosidad que tú estás fotografiando. Hay mucha gente, a mí me lo están diciendo, sobre todo en mi asociación de Avila, que lo que les gusta a ellos son las imágenes en monocromo, solo la luminancia, por un lado, o la luz proveniente de hidrógeno alfa, ¿no? Esto es una tarea bastante, o sea, es un procesado diferente, como tú decías, Luis, pero que te deja exprimir mucho la fotografía, sacar mucho de lo que tiene dentro, ¿sabes? Y luego algo, Luis, también que puede ser interesante es el poder combinar, como comentabas alguna vez, también con filtros especiales para cámaras en color, ¿vale? Cámaras refrigeradas a color, el poder trabajar con otro tipo de filtros, el poder procesar esas imágenes que han sido tomadas con otros filtros, ¿no? Y sin ser monocromo, pero cómo podemos, de alguna manera, el buscar un punto de equilibrio donde con una cámara color evidentemente con menor resolución, pero sí podemos buscar detalles y otro tipo de combinaciones con esos filtros de esas cámaras que de otra manera no se hacen, ¿no? Y ahora con tu llegada al observatorio, que hablaremos también, pues eso va a permitir hacer muchísimas pruebas con muchos filtros y poder procesar información de otra manera, ¿no? También eso puede ser interesante. Sí, sí, está claro. En la astrofotografía ya sabéis que hay dos partes enfrentadas, los que dicen que yo soy de cámara color y los que dicen que yo soy de cámara monocroma. Eso en la historia de la astrofotografía desde que estamos así. Yo soy cámara monocroma, por ejemplo. Pues yo os puedo decir que dentro del observatorio estos dos mundos se van a unir y además de la mejor manera posible y de la forma más amistosa posible, porque yo voy a trabajar allí con una cámara a color, como vosotros sabéis. Claro, claro, claro. Se van a combinar los dos mundos. Claro. Ahora que decimos esto, pues podríamos hablar en otro episodio también de las ventajas y de los inconvenientes que tienen las diferentes técnicas astrofotográficas y de las ventajas y inconvenientes que tiene una cámara color, una cámara monocroma, ¿no? Yo las ventajas de la cámara monocroma te las podría denumerar de cardilla, ¿no? Pero también le veo ventajas a la cámara de color. O sea, todo el mundo dispone de un montón de noches, un montón de tiempo para hacer fotografías, triplicar, cuadruplicar las tomas por cada filtro, etcétera. La cámara de color también tiene su atractivo, ¿no? Más que nada, Manuel me lo ha dicho muchas veces, Manuel hace fotografía a color en una sola toma y dice, joder, a mí lo que me... Eso es otra técnica. Me lo ha dicho muchas veces. A mí lo que me encanta es llegar al campo, poner la cámara y sacar una foto, ¿sabes? Y yo lo he visto. Y disfrutarla al máximo. Y lo he disfrutado también, ¿sabes? Que es interesantísimo. Hablaremos también de ello en algún podcast. Lo que sería solo una toma. El one shot, ¿no? Y me sobra. One shot, one shot. Only raw en astrofotografía. Ahí, ahí, ahí. Está claro. No, pero en serio, cada uno hace lo que quiere y está muy bien, ¿eh? Ya os he enseñado algunos trucos, ¿eh? No, pero, por ejemplo, en la Star Party que hacemos aquí en Arenas, Manuel viene con su RASA, con su telescopio, con su tablet, con su cámara, tal y cual, y hace tomas de estas, de una sola toma, y la gente lo alucina con lo que ve allí. Dice, ¿y esto está viendo ahora mismo por el telescopio? Sí, sí, no, esto lo está viendo tú, ¿sabes? Vale, el RASA, que hablaremos también en algún episodio, el RASA, que es un tragaluz, pero es para echarle de comer aparte el esfuerzo hasta que consigues hacerte con él. Pero es verdad que con un F2 y una cámara color puedes hacer cosas impresionantes, ¿eh? En una sola toma. Sí, sí, lo he visto. Sí, efectivamente, en el mundo del astrofoto siempre han estado estos dos mundos, pero yo creo que a día de hoy están más unidos que nunca. El otro día un amigo me decía que tiene exactamente la misma cámara que voy a montar yo en el observatorio, una Omegon BTEC 571C. Es una cámara de la marca Omegon que tiene sensor APS-C. Monta exactamente el mismo sensor que la ASI 2600. 200. Y nada, me decía, oye, Luilmi, con el tubo que tú has elegido y la cámara y mi tubo, este chico tiene un Sprint 100, dice, podemos combinar tomas. Dice, tú puedes sacar, por ejemplo, RGB y yo puedo sacar H-Alpha con un filtro Duo Band, de estos que hay ahora, que saca H-Alpha y Oxígeno 3, y podemos luego combinar ambas tomas. Y en una sola sesión de astrofotografía podemos sacar el color por un lado y el H-Alpha por otro. Esto incluso es extensible también al tema del monocromo y el color, que de hecho va a ser algunas de las pruebas que hagamos desde el observatorio. Claro, correcto. Con una cámara color podemos sacar el RGB y con una cámara monocroma podemos sacar el H-Alpha y luego combinarlo todo en una sola fotografía. Sí, ese tipo de ejercicios pueden ser muy interesantes, primero para hacer pruebas, porque es algo que habitualmente no se suele hacer, y para que luego la gente aprenda cómo procesar la información recogida de esa manera, que también es muy interesante. Eso va a estar francamente bien. Efectivamente, pues sí. Ese curso de PixInsight avanzado ya está en marcha y en los próximos meses, de hecho el objetivo es sacarlo dentro del primer trimestre del año 2024, estará disponible como curso para todos aquellos que ya sepan PixInsight o como continuación del curso de iniciación a PixInsight que hay en la Academia Natural Portraits. Pero el objetivo para este año no es solamente lanzar un único curso, este curso avanzado de PixInsight. De hecho, tenemos diferentes ideas de próximos cursos que queremos lanzar a lo largo de este año dentro de Astroacademy y se barajan diferentes ideas. Y en este caso, pues también queríamos recurrir un poco a vosotros, a la audiencia del podcast y de nuestras redes sociales, para ver exactamente qué queréis vosotros dentro de Astroacademy. ¿Qué tipo de formación, qué tipo de cursos online os apetece tener dentro de la plataforma? Porque, por ejemplo, hemos estado barajando un curso de iniciación al mundo de la astronomía y al manejo de telescopios, que sería un curso bastante abierto a un público muy general, pues aquellos que estáis pensando en compraros un telescopio o que vais a dar el salto, por ejemplo, de un pequeño telescopio de iniciación a un telescopio GoTo y queréis saber configurar correctamente el GoTo, cómo conectar vuestra montura GoTo a vuestro ordenador y manejarla desde el ordenador. Y un poquito, pues todo lo que permite la tecnología de hoy en día. Incluso con monturas pequeñas, tipo Start Adventurer GTI y este tipo de monturas más pequeñas. Pero también tenemos en la cabeza otras formaciones más avanzadas, como, por ejemplo, formaciones avanzadas en NINA en gestión de observatorios o de equipos en remoto, formaciones sobre SARTCAP, sobre, digamos, cursos un poquito más avanzados en materia de astrofotografía. Configurar NINA en el secuenciador avanzado, que yo creo que es una herramienta potentísima y que no todo el mundo sabe sacarle el partido que merece. Eso sería también otra opción. Pero eso vosotros podéis demandarlo tranquilamente, que para eso os estamos dando la mano, ¿no? El pie de ello. Sí, sí, sí. Pondremos un enlace en el vídeo para que podáis entrar y podáis... Vamos a proponer una serie de temáticas donde podéis seleccionar aquellas que os parecen más interesantes, pero luego habrá alguna abierta donde podéis proponer ideas para que podamos trabajar este tipo de contenidos y que forme parte de la comunidad, ¿no? Porque el objetivo de esto es poder cubrir aquello donde la gente tiene más interés y poder apoyar que la gente siga aprendiendo, ¿no? Es un poco nuestro principal interés en nuestra academia. Sí, efectivamente, en la descripción de este vídeo, si nos estás viendo en YouTube, igualmente en las notas del episodio, si nos estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, vas a encontrar un enlace a través del cual nos puedes dejar estas sugerencias o puedes votar aquellos contenidos, tanto en contenidos para redes sociales como en contenidos formativos para la plataforma de Astroacademy que te gustaría tener a lo largo de este año. Otra de las ideas que tenemos, porque yo he hablado a veces con foros, a través de chat o incluso en algún correo con gente de fuera de España, el mundo anglosajón, y cuando hemos publicado el curso de Asiaer, que como sabéis está en español, lo ha hecho Luis y está en español, hay muchísima gente que está interesada en ese curso en inglés, ¿no? Entonces, la idea que tenemos es publicar el mismo curso en inglés y también formar parte del plan que hay de Astroacademy para los próximos meses. Entonces, en breve, ese curso también estará disponible en inglés para que toda la gente, porque gente que utiliza Asiaer a nivel mundial, es enorme la cantidad de ellos que la gente de CW han vendido. En concreto, yo creo, tengo alguna estimación, ¿no? Que es de mi cosecha, pero creo que andará por ahí. Yo creo que fácilmente más del 60% está en Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado enorme y el volumen de gente que utiliza este pequeño dispositivo en Estados Unidos es enorme y ha crecido mucho en los últimos meses. De hecho, en los últimos meses, proporcionalmente más que en los dos años anteriores, ¿no? Porque he visto, yo creo que ya se ha estandarizado incluso gente que hace astrofotografía con equipos más avanzados, más complejos, cuando quiere ir a hacer algo de una forma sencilla, de forma rápida, como hablamos en el primer episodio del podcast que hicimos de Astroacademy, el primero, donde hablamos de Asiaer en concreto, pues vemos que cada vez más gente que tiene experiencia, pero que le es muy cómodo ir con una maletita pequeña y allá donde vaya es un plug and play, ¿no? Entonces hay mucha gente que quiere profundizar en el conocimiento de Asiaer en otros mercados. Sí, es necesario. La verdad es que abrir las formaciones de Astroacademy al habla inglesa, desde luego creo que es algo necesario. No solamente Asiaer, Asiaer, en este caso, porque como tú has dicho, es un dispositivo que ha revolucionado la forma de practicar astrofotografía a nivel mundial, pero también el resto de formaciones yo creo que sí, que a nivel de habla inglesa es algo muy potente lo que se puede hacer y hay un gran público que puede acceder a estas formaciones y beneficiarse de ellas. Así es. Bien, pues esto en lo relativo a tema de cursos y demás. Como os he dicho, PixInsight avanzado para el primer trimestre y luego, pues a través del enlace que vais a encontrar en las notas del episodio, podéis dejarnos sugerencias para las próximas formaciones que vamos a tener dentro de Astroacademy. Pero Astroacademy no solamente se ciñe a la academia online, que es la que le da nombre, porque Astroacademy también tiene una importante presencia en redes sociales y es ahí donde también queremos establecer a lo largo de este año un programa de contenidos que yo creo que puede interesar mucho a nuestra audiencia, tanto en YouTube, donde estamos publicando vídeos prácticamente semanalmente sobre astronomía y astrofotografía, pero también dentro de Instagram, dentro de Threads, contenidos que yo creo que pueden ser muy interesantes, desde contenidos más generalistas, como por ejemplo, hablar sobre qué pasos debemos dar a la hora de conectar nuestro telescopio en remoto o qué primeros pasos deberíamos cumplir para poder conectar nuestro telescopio en un hosting de telescopios, en un observatorio remoto y conectarnos desde casa hasta noticias, como por ejemplo, recientemente, el vídeo que se ha publicado sobre esta nueva esta nueva inteligencia artificial que incorpora la herramienta Blar Exterminator, que yo creo que es una pasada lo que puede hacer, pero también contenidos más nicho, por ejemplo, pues contenidos centrados en Nina, contenidos centrados en astrofotografía con diferentes filtros. Sí, sí. Depende, sí, Manuel. Sí, sí. Lo que decía también que dentro de estos contenidos, como decimos que son amplísimos, pero sí que es verdad que lo que queremos es adaptarlos mucho a lo que nos planteéis. Por eso también queremos que participéis, vuelvan a insistir en ello. La idea es que hay muchísimas tecnologías o programas o posibilidades que hay gente que conoce y hay gente que no. La idea es, yo creo que es muy bueno conocer todas a un diferente nivel en función de cada uno de su experiencia y cada una de ellas seguro que nos va a aportar. Entonces, lo que vamos a hacer es cubrir cada una de ellas con diferentes niveles de complejidad o profundidad y en algún caso se podrá justificar el poder incluso el hacer ya un curso especializado en alguna de las áreas que consideréis. O sea, la idea por eso queremos que vuestra participación en todo esto es importantísima, para que nosotros podamos trabajar con más detalle algunas áreas donde todos vosotros nos pedís que profundicemos. Sí, aparte de también lo que decía Luis, no solo el tema de cursos, sino el tema de estos vídeos que estamos haciendo, de estos podcasts, también hablar un poquito de lo que está sucediendo a nivel de la astronomía a todos nuestros niveles, de lo que está pasando, de la astrofotografía, del astroturismo también que es muy importante, es un tema muy importante de tratar y esas cosas pues también lo iremos tratando. Sí, al final yo creo que va a ser una programación a lo largo del año de diferentes contenidos según las noticias que vayan llegando, las novedades que vayan llegando al mundo de la astrofotografía y por supuesto sin dejar de lado esos contenidos más específicos de cacharreo, de configuraciones en programas con los que trabajamos en la astrofotografía que siempre vienen bien. Siempre viene bien revisar estas novedades. Pues ha salido una actualización de Nina. Pues ¿qué tiene esta actualización? ¿Cómo podemos configurar esto que nos lleva de cabeza a todos a la hora de trabajar con el equipo y este tipo de cosas? Yo creo que pueden ser muy interesantes. Queremos incluso completarlo también con algunas formaciones que puedan ser el complemento ideal a todo esto que es formación ya presencial. Es decir, todo el mundo sabe que la mejor manera de aprender es in situ con tus equipos y sufriendo lo que es ya una sesión de observación, una sesión de astrofotografía. Entonces la idea de alguna manera es ver cómo podemos también preparar o diseñar este tipo de formaciones ya in situ. Podrán depender un poco de la ubicación, pero vamos a trabajar para que esto sea flexible, incluso buscar algún sistema mixto donde podemos hacer una formación inicial en abierto para ciertas personas que así lo quieran, que sea una formación online, pero dinámica, es decir, no una formación que esté en una plataforma ya y que hay que seguir un curso, sino algo mucho más dinámico donde podemos atender las preguntas en tiempo real de los alumnos, pero luego que eso sirva de preparación para lo que sería luego una sesión presencial. Yo creo que la gente cuando va a la parte presencial va con las bases bien cubiertas para que la curva de aprendizaje sea mucho más rápida. Exactamente, eso es lo que siempre se llama teoría y práctica, entonces todo el mundo cuando vemos la teoría nos echamos la mano a la cabeza madre mía cómo aplico yo esto pero luego si después de echar parte de la teoría te vienes al campo con nosotros o acudes a nuestro observatorio nuestro Astrogredos Innovation Hub pues entonces allí pondremos en práctica todo lo que o donde lo planeemos no digo que sea aquí sino puede ser en cualquier otro sitio pues ya pondremos en práctica todo lo aprendido en la teoría y ya veréis cómo empezáis a manejar el equipo empiezas a hacer vuestras fotos y cuando ya veis en el ordenador que sale vuestra primera foto ya es cuando veo que se empiezan a caer las lágrimas y eso mola ese momento es mágico ese momento es mágico a todos nos ha pasado sí, sí, por supuesto yo he tenido he tenido la ocasión de realizar unas cuantas formaciones presenciales dentro de Natural Portraits y la verdad es que ese momento es mágico cuando te llega el alumno con todos sus problemas es que no hay manera y bueno y de esto Manuel sabe sabe de lo que estoy hablando y mucho cuando llega y oye esto no me sale no hay manera de enfocar no hay manera de que salga la foto y pum y sale la primera foto es como ya está o sea el esfuerzo que he hecho yo en venir al curso y demás ya está ya está ya está completo ya he sacado lo que quería ya te digo que yo por ejemplo cuando empecé hace un montón de años con la astrofotografía cuando saqué mi primera foto astronómica mi primera foto astronómica fue de la nebulosa de Orión todavía la guardo como era un polvo como paño como se diga y siempre la digo mira esta es la primera foto yo saqué es una mierda pinchar un palo no vale para nada pero es mía y es mi primera astrofoto luego comparo con la última que he hecho y digo madre mía lo que he aprendido en estos años pero esta foto es la que más ilusión me ha hecho de toda mi vida la hice junto con mi amigo Rafael un saludo Rafa si nos estás viendo en un pueblo muy cerquita de Madrid en Casa Rubios fíjate con toda la comunidad toda la contaminación que tiene allí pero allí la estuvimos sacando los dos y la verdad es que es lo que decías tú Luis cuando tú ves que te sale mi primera foto después de todos los problemas que tuve enfoque ahora un paréntesis el enfoque va a dar para un programa entero ya te lo digo yo un programa entero pues en cuanto después de mis problemas de enfoque después de mis problemas de calibrado de todo eso ya vi cómo me salía esa foto se me saltaban las lágrimas si la verdad es que el tema de la formación presencial más allá de la formación online que ya estamos introduciendo dentro de Astro Academy y que va a continuar introduciéndose a lo largo de este año el tema de la formación presencial es un apartado muy importante y que en muchos casos es necesaria para muchos usuarios que con la formación online no tienen suficiente y necesitan el apoyo de asistir a un sitio en montar allí su equipo pulir esos pequeños fallos que se pueden cometer incluso en el montaje del equipo y luego siguiendo con todo lo que es el trabajo la configuración del ordenador y todo para que todo salga bien la verdad es que sí de hecho y podemos hablar también un poco de lo que son los proyectos que tenemos la parte más global como Cosmoscape que es el planteamiento de todo esto que pertenece también Astro Academy de qué manera vamos a poder también plantear cosas diferentes como si recordáis cuando hablamos también el primer episodio del podcast de lo que es la conexión remota de una SIAER es decir de qué manera se puede conectar una SIAER en remoto os vamos a presentar en breve ya en nuestro como decía nuestro hub de innovación AstroGredos vamos a hacer alguna sesión para que podáis ver cómo funciona todo el sistema en remoto para controlar ese aire en remoto y os vamos a presentar el equipo para que lo podáis también adquirir sí que es verdad también que esto nos permite y nos abre y por eso lo he vinculado dentro de lo que es Cosmoscape pues algunas personas pueden demandar algún tipo de sesión algún tipo de formación especializada lo que llamamos uno a uno one to one que podemos dar una asesoría o podemos dar una ayuda en remoto a alguien que está basta en este caso evidentemente sí que hace falta que donde se esté aunque el cielo sea bueno que es lo que se necesita pero sí que haya un mínimo de cobertura para poder conectarnos en remoto a la SIAER el poder ayudar a configurar a trabajar y a asistir a esa persona para que la curva de aprendizaje sea mucho más rápida es decir imaginaos lo que supone alguien que tiene al profesor especializado encima de su SIAER y está a 300 o 500 kilómetros eso es algo interesantísimo y que lo vamos a hacer con de hecho ya podemos sortear incluso también alguna sesión de estas hablaremos también de ello Luis ¿vale? porque puede ser algo algo que sirva no solamente para generar un contenido del que todo el mundo aprenda sino también para que aquellos que quieran tener una mayor velocidad de aprendizaje con un acompañamiento de profesores especializados lo puedan tener que también forma parte de esta actividad que estamos lanzando en Cosmoscape efectivamente sí esto va muy de la mano del tema de la formación presencial que estábamos hablando porque bueno no solamente no solamente es el poder en determinados momentos asistir a un curso sino oye que es que me he puesto con el equipo y no consigo hacerme con esto y no necesariamente hay que comprar un curso o no necesariamente hay que ir presencialmente a un curso sino que esa posibilidad de podernos conectar en remoto revisar la configuración revisar que está fallando y aportar unas soluciones es muy importante muy importante muy importante bueno no hace falta para eso no hace falta estar precisamente en una sesión de astrofotografía sino que puede ser una sesión uno a uno que se ha preparado que alguien en casa tiene todo el equipo montado y se le puede asistir realmente a esto pues bueno está muy bien porque no es lo mismo trabajar con tu propio equipo que alguien te lo cuente sino que directamente estamos trabajando sobre tu propio equipo y su propia instrumentación eso da un valor incalculable efectivamente y bueno pues dentro de Astro Academy yo creo que el último punto en el que debemos incidir para ver que vamos a tener a lo largo de este año es el propio podcast porque el podcast acaba de nacer como aquel que dice y este es el tercer episodio creo que está gustando mucho y es algo con lo que evidentemente vamos a continuar a lo largo de a lo largo de 2024 pues sobre todo yo creo que hablando de los temas de más interés dentro del mundo astrofotográfico y además empezando a traer yo creo que a las primeras a los primeros invitados al podcast porque también era uno de los objetivos traer pues a personas de referencia dentro del mundo de la astronomía de la ciencia astronómica y de la astrofotografía para que conversen con nosotros y nos aporten también ese granito de arena que seguro pueden aportar si sin duda ya te digo que ya os he comentado que yo tengo cientos de millones de ideas para capítulos del podcast incluso ya tengo también una lista de invitados a los que ya he contactado para decirles que si les gustaría participar a nuestro podcast y tal y igual y todos la verdad es que me han dicho que estarían encantados de hacerlo como bien dices no solo de la astrofotografía sino del mundo también de la astronomía en general de la ciencia de la ingeniería de todo esto puede haber gente muy interesantísima súper interesante que vengan a hablar con nosotros y compartan sus conocimientos y también no nos olvidemos también del astroturismo de las instituciones también que necesitamos que la gente de las instituciones venga a hablarnos de sus inquietudes de formas de colaborar nosotros con ellos también las empresas y demás todo esto podemos ir haciendo un resumen grande de artículos para este podcast de temas de conversación por supuesto pues nada seguiremos seguiremos con el podcast y a ver si dentro de poquito tenemos por aquí también al primer invitado para para el podcast de Astro Academy y a mí siempre me gusta decir o me gusta diferenciar un poco el proyecto este tan bonito que tenemos en marcha como en dos ramas bien diferenciadas una es el apartado formativo divulgativo redes sociales y demás que es Astro Academy y por otro lado el proyecto más de ingeniería de observatorio hosting de telescopios y todo esto que es Cosmoscape y es que dentro de Cosmoscape a lo largo de este 2024 también tenemos cositas muy muy potentes ¿verdad? Sí la verdad es que ahí vamos a ir muy rápido hemos estado trabajando todo el 23 para ahora meterle la máxima velocidad y ahora que empezamos el año hoy estamos empezando y vamos a hacerlo muy rápido ¿no? entonces ahí tenemos diferentes áreas de actividad que queremos compartir con vosotros la primera que comentaba antes es ese lanzamiento para la gestión remota de Asia Air que eso va a ser muy útil para todos aquellos que necesiten el plantear ese tipo de utilización del dispositivo Asia Air con sus equipos pero además tenemos para aquellos que estén planteando o que quieran tener una experiencia diferente y hayan dado un salto y estén viendo cómo poder tener un telescopio permanente en un observatorio que es todo el tema que comentaba Luis de hosting ¿de acuerdo? ahí en hosting todo el hosting de Cosmoscape simplemente decir que estamos ya en fase de construcción las previsiones son de aquí a primavera tener la posibilidad de poder tener ya los primeros equipos montados eso es lo que tenemos en el plan entre primavera a verano para aprovechar también el periodo de mejor de la estación donde podemos tener también un mejor tiempo ¿no? para poder instalar allí los equipos y la idea de este primer hosting es el plantear diferentes soluciones que las iremos también compartiendo en el podcast desde gente que quiera poner su telescopio en un hosting totalmente individual es decir que es exclusivamente de su utilización incluso también planteamos alguien que quiera tener su equipo en un hosting colectivo donde puede de alguna forma compartir la experiencia con más gente en el sentido de que la apertura y cierre del observatorio pues depende de todos y no hay una utilización individual ¿no? Entonces esto como digo va a tener también novedades desde el punto de vista de infraestructura es decir os contaremos todo aquello que va a tener como valor añadido ¿no? frente a cualquier otro producto que hay en el mercado actualmente mucho más innovador en cuanto a las capacidades ¿no? va a poder utilizar un usuario de este tipo de hosting en remoto y muchas de esas cosas pues salen de lo que es todo la experiencia que tenemos con nuestro con Astrogredos con nuestro hub de innovación y donde bueno ahí también pues contaremos con Luis que va a contar muchas cosas de su experiencia ¿no? cuál va a ser que es interesante nosotros lo tenemos muy asimilado porque llevamos mucho tiempo trabajando con un observatorio remoto Luis está a punto de comenzar entonces la idea es que él mismo también pueda transmitir y contar tanto en el podcast como lo que es la experiencia de tener un observatorio remoto ¿no Luis? eso es un tema muy interesante ¿no? Sí bueno yo estoy disfrutando mucho de todo el proceso yo a mí me gusta decir que en todo en todo incluido el mundo de la astronomía la astrofotografía en todo hay que disfrutar del proceso yo por ejemplo a mis alumnos siempre les digo cuando llegan y dicen no es que quiero quiero introducirme en el mundo de la astrofotografía me voy a comprar todo esto ve poco a poco ve poco a poco y disfruta el proceso y yo tengo que decir que yo estoy disfrutando mogollón desde la elección del equipo la compra del equipo montaje y calibración de todo es que tengo el equipo dos meses en casa y todavía todavía no hemos ido allí a montarlo en Astrogredos precisamente porque quiero pasar por todos estos pasos y a la vez también compartirlo con todo el mundo que creo que es algo muy importante compartirlo para que todo el mundo tenga se pueda hacer una idea de lo que puede suponer montar un equipo de estas características en remoto que yo pensaba que iba a ser algo mucho más complejo y no es tan complejo desde luego con un asesoramiento como el vuestro no es complejo pero realmente no es algo tan difícil como se puede pensar no en Astrogredos Manuel y yo más Manuel que yo lo que hemos hecho ha sido una labor de ingeniería de astroingeniería de astromecánica brutal hemos aprendido lo que no está escrito hemos cambiado el control la plataforma el control remoto del observatorio lo hemos cambiado entero completamente entero y ahora Manuel lo ha desarrollado desde cero la verdad es que como tú dices bien Luis ha sido un proceso desde cero hasta ahora que funciona todo a la perfección y tal en el cual hemos aprendido mucho y hemos disfrutado mucho yo me he vuelto un astromecánico que alucinas domino el destornillador que no veas no solo el destornillador también el ordenador como he estado esta mañana con tu acceso pero vamos la verdad es que como decía al principio del podcast ilusionante mil por mil sabes si y la idea también lo que queremos con esto es no solamente es ofrecer la posibilidad porque claro tener un observatorio remoto pues es una inversión hay que hacerlo bien y lleva su tiempo entonces aquellos que quieran realmente disfrutar de esto de otra manera por eso está el modelo de hosting que creo que es algo realmente interesante y que realmente como contamos en otro capítulo de podcast es lo que a mí me ha llevado a seguir con la afición es decir muchos astrofotógrafos necesitan de un sitio fijo donde tener su observatorio por eso están los servicios de hosting ¿para qué? para que te lo den todo hecho y tú solo te tengas que conectar y hacer tus astrofotos el resto lo ofrece el hosting de Cosmoscape efectivamente porque además yo creo que hace bueno yo llevo dentro del mundo de la astrofotografía de la astronomía y la astrofotografía 20 años ya yo recuerdo cuando empecé que había 4 gatos literales que tenían un observatorio en su casa y eso era como wow tiene el equipo puesto fijo en su casa pero hoy en día el poder tener tu propio observatorio no es tu propio observatorio como tal pero como si fuese ¿vale? tener el equipo fijo poderte conectar en remoto esto se ha vuelto increíblemente accesible a los aficionados yo creo que todo aquel que pueda que tenga ya un equipo astrofotográfico que se lleve al campo con lo que ya tiene o poquito más ya lo tiene todo para poder montar el equipo en remoto de hecho una de las cosas también que queremos incidir es que nosotros una actividad que planteamos y lo podéis ver también en nuestra web es todo lo que tiene que ver con esta ingeniería o reingeniería de instalaciones en observatorios la posibilidad que haya gente oye yo quiero montar un observatorio ¿cómo lo hago? ¿cómo me podéis ayudar a montarlo? de una manera más o menos entre comillas industrializada para que esté todo acotado no haya riesgos y de hecho vamos también a ofrecer mucho contenido para que aquellos por lo que sea que no tienen capacidad o no quieren tener un hosting de un tercero sino que quieren ellos tener su propio equipo pues su propio observatorio pues el poder es ayudar también y vamos a sacar contenido para que la gente pueda también plantearse cómo hacerse uno ellos con ayuda nuestra o simplemente ellos incluso lo que ha hecho por ejemplo un amigo mío es decir su propio observatorio en su propia azotea es decir la ingeniería y los componentes básicos para que tú desde el salón de tu casa o Luismi que tú lo tienes así puedas hacer tus astrofotos desde el salón de tu casa con tu tablet y tener el telescopio puesto en la azotea de tu casa eso también lo hacemos eso ya es un lujo el que pueda poner bueno vale si es una azotea propia vale que digas es que yo me quiero montar el observatorio arriba poner el equipo fijo eso evidentemente también dentro de Cosmoscape podemos ayudarle a ello el que quiera digamos que viva a lo mejor en un bungalow o algo así y tenga a lo mejor una azotea en la parte de arriba y se quiera poner un equipo fijo podemos desde Cosmoscape también ayudarle pero en mi caso va más allá porque es la propia azotea comunitaria del edificio monto ahí el equipo y yo me bajo me bajo a mi casa y a través de Asier a través del sistema remoto este de Asier eso es una maravilla estar en tu casa cenando con tu familia viendo la tele y teniendo así desviando de vez en cuando el ojo para ver a ver el equipo lo que está haciendo eso es un lujo sobre todo cuando no se pasa frío eso es el mayor lujo eso sobre todo porque cuando es verano y está fresquito se está muy bien pero en invierno es mucho más complicado lo que hace Blimby se le podría llamar astrozotea sí ahora es que sí está muy bien totalmente oye y yo os quería hacer una pregunta a nivel de hosting has estado hablando Manuel de observatorios individuales observatorios colectivos dentro de Cosmoscape cómo se ha planteado se ha planteado esto coméntame un poco sí bueno la idea es la siguiente nosotros dentro del proyecto porque todo esto tiene su complejidad a nivel como os podéis imaginar a nivel de diseño a nivel de permisos a nivel de muchísimos factores tiene un impacto enorme a la hora de ver qué decisiones se toman para poderlo hacer de la forma más eficiente para también poderlo ofrecer al menor coste porque eso forma parte del proyecto entonces ahí hay diferentes opciones y cuando lo hemos planteado hemos visto que bueno sí que consideramos que si trabajamos bien todo el diseño como estamos haciendo podemos tener unos costes muy razonables para que la gente pueda tener su observatorio individual y ese es el el punto fundamental creemos que ese va a ser nuestro producto diferencial donde cada uno tiene totalmente aislado de los demás y es como tener su observatorio puramente privado con una infraestructura que se comparte pero no se nota porque forma parte como digo de la infraestructura entonces la gente lo utiliza pero sí que es verdad que la parte que tiene que ver con un observatorio que llamamos nido observatorio donde pueda haber más usuarios pues bueno tiene algunas ventajas por ejemplo puede haber algún algún coste inferior en la explotación y por lo tanto eso se repercute en el coste al usuario final pero también es verdad que tiene alguna hablaremos de ello que aporta o que quita igual que también hablaremos claro depende del gusto que tenga cada uno lo que quiera buscar lo que busque cada uno como te decías hay unos ventajas en el nido y hay unas ventajas en el observatorio individual la gran desventaja del nido es que vas a tener unas horas de cierre y apertura determinada muy determinadas aunque eso ya lo iremos explicando a medida que se vaya desarrollando el proyecto igual que también planteamos siempre todo esto con observatorios de techo corredizo el lugar de tipo cúpula aunque también veremos que en algún caso sí que haremos también hemos hecho ya todo el diseño de la automatización para cúpula y eso nos va a permitir también que pueda haber algún usuario que quiera tener otro tipo de construcción y trabajaremos también con ellos porque puede haber alguna zona totalmente abierta para que la gente pueda tener otro tipo de instalación si así lo desea aunque no tiene mucho sentido práctico la verdad depende mucho de la ubicación por temas lo hablaremos también en algún contenido ya de forma más especial que aporta un sistema o un modelo respecto a otro pero bueno en principio planteamos el modelo de techo que nos parece el más el más eficiente para este tipo de solución de hosting para los que nos estéis viendo a través de YouTube para que quien no tenga clara la diferencia entre un observatorio individual y un nido nido es lo que tienen Juan y Manuel justo detrás de ellos eso que se ve en el fondo eso es el equivalente eso es un nido de telescopios en los que pueda haber pues en este caso aquí creo que hay cuatro columnas aquí hay cuatro sí cuatro columnas aquí hay cuatro columnas pero hay observatorios tipo nido que pueden tener muchas más y un observatorio individual es más o menos lo mismo pero el único telescopio que hay ahí dentro es el tuyo con el techo corredizo y tú controlas todo tú controlas luminosidad controlas la luz controlas el consumo controlas la energía controlas la apertura del techo el cierre del techo tienes toda esta metodología controlas todo efectivamente como tener uno individual y en definitiva también el poder acceder a un observatorio de estas características ya sea un observatorio colectivo o incluso en este caso sería casi mejor disponer de un observatorio individualizado es la posibilidad no solamente de poder hacer fotos bonitas dentro del observatorio sino también ese apartado de ciencia que pueden hacer los aficionados que a veces es un poco desconocido pero sí efectivamente yo he practicado durante muchos años astrofotografía planetaria que es una de las ramas donde el aficionado puede aportar más a la ciencia pero también dentro del apartado de fotos profundas de cielo profundo y este tipo de cosas también se pueden hacer cosas muy interesantes y el disponer de un sitio fijo donde tener el equipo pues puede ser muy interesante para esto para poder aportar ese granito de arena a la ciencia es súper interesante el tema de la ciencia la astrometría la fotometría brillos de supernovas etcétera seguimiento de asteroides cometas y demás es súper interesante y de hecho las grandes agencias la agencia espacial europea la NASA y tal y cual buscan continuamente aficionados astrónomos aficionados observatorios aficionados que puedan colaborar en este tipo de cosas hay programas dentro de la agencia espacial europea en los cuales ellos contactan con observatorios privados para que colaboren con ellos y ejerzan un seguimiento a una parte del cielo para detectar asteroides o lo que sea eso es muy muy interesante igual que la fotometría la verdad es que es una cosa que no vamos a dejarla de lado de ninguna manera no todo lo contrario de hecho en breve y lo anunciaremos también en el canal en breve vamos a plantear una actividad vinculada con esto aparte de de astrometría y todo lo que conlleva que comentaba Juan de seguimiento de asteroides cometas etcétera que nos va a permitir tener vamos a poner equipos diseñados y preparados para esto y luego gente de nuestro equipo también con este conocimiento para poder compartirlo con vosotros porque yo creo que esto no solamente es hacerlo sino que también haremos algunos directos o haremos algún contenido donde esto que puede parecer que es complicado que puede al principio puede ser que sí pero luego en la práctica pues bueno es como cualquier tipo de actividad en cuanto conoces los puntos básicos para comenzar te va soltando y es algo apasionante la verdad es que creemos que ahí vamos a hacer también cosas y seguramente que lo vais a disfrutar todos vosotros también incluso alguno puede llevarse la sorpresa que con un equipo sencillo puede empezar a hacer estas cosas también en cuanto cubre un mínimo de conocimiento no es tan complicado de hecho en el observatorio del año pasado o el anterior en el 2022 estuvimos haciendo tomas de datos de brillo de una supernova no sé si te acuerdas Manuel que estuvimos tomando unos datos con un programita unos detalles que estuvimos haciendo y la verdad es que es apasionante queremos esto que sea parte de la actividad de nuestro centro de innovación de Astrogredos y con seguridad esto también lo vamos a compartir en el canal en este próximo año eso va a ser también algo novedoso dentro del canal sí y la verdad es que muy relacionado con en este caso entre Cosmoscape y Astroacademy está la versatilidad que yo creo que a lo largo de este 2024 nos va a dar el hub Astrogredos para empezar a compartir también con toda la audiencia lo que lo que se puede hacer desde desde un observatorio y ya sea astrofotografía sesiones de astrofotografía que retransmitiremos algunas de ellos de ellas en directo sí eso es muy interesante nos conectaremos nos conectaremos en directo pero pero podemos seguir con por ejemplo con seguimiento de eclipses o incluso yo una una actividad que yo tengo mucha ilusión de hacer este año es un maratón Messier en directo así sí muy bueno muy chulo un maratón Messier en directo conectados desde el observatorio puede ser vamos una actividad para para echar un ratito con la audiencia la verdad que es súper súper interesante yo he estado en dos yo he estado en dos maratones Messier pero con telescopios en el campo y tal y cual y es es increíble o sea te lo pasas pipa de verdad sí sí pues lo ponemos en la lista de cosas el maratón Messier eso ya lo he dejado yo dicho eso me conecto yo aunque sea y lo vamos a hacer en directo desde el observatorio para para toda la audiencia pero se pueden hacer la verdad que muchas cosas por ejemplo pues eso hace poquito tuvimos un evento muy peculiar el de la ocultación de la estrella Betelgeuse que en este caso desde el lugar donde está ubicado el observatorio no se vio pero eventos de este tipo puede ser sumamente interesante el podernos conectar en remoto y poder hacer el seguimiento así es tú imagínate que a la estrella Antares le da por por pegar el petardazo la estrella Antares que dicen que está a finales de su vida que está a puntito de morir ya sabemos todos que a puntito de morir en astronomía puede suponer 2000 años o 5000 años pero bueno sí de hecho llevan diciendo también mucho tiempo con Betelgeuse igual que no es que Betelgeuse está a punto de morir ya el año pasado hubo una disminución de su brillo y todo el mundo se volvió loco madre mía yo también oí algún terraplanista de estos que decían que había una estructura alienígena tapando Betelgeuse que eso también lo hay bueno eso ese tipo de contenido no vamos a hablar de no lo recomiendo un día hablaremos sobre el terraplanismo o no 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 yo prefiero no hablar del terraplanismo porque me puedo poner muy violento pues sí yo creo que más o menos estos son los objetivos que tenemos durante este año dentro de Astro Academy de Cosmoscape para este 2024 que como que como he dicho que se nos olvida uno importante que vamos a hacer la la sexta Star Party de Arena San Pedro hombre esa no esa no podemos olvidarnos si todo va si todo va bien y el ayuntamiento sigue colaborando con nosotros como en principio me han dicho que sí pues la tendremos para finales de junio que eso ya hablaremos de ella más detenidamente y presentaremos un programa curioso y demás bueno las tocaron los dos de hecho tú has estado como ponente bueno yo yo lo que puedo decir de esa Star Party es que a mí me me fascinó o sea yo he estado en alguna que otra Star Party pero pero lo que yo vi ahí en Arenas en Arenas de San Pedro una Star Party pequeñita muy familiar en un sitio la verdad súper chulo en el castillo de Arenas de San Pedro un sitio espectacular donde se daban las ponencias hay una sala muy bonita que tiene pero yo me quedo me quedo con la actividad de la observación nocturna desde el lago la observación nocturna desde los kayaks vamos para tanto si se va en familia como si no se va en familia es una actividad yo creo que se disfruta pero sobre todo en familia bueno mis hijos mis hijos fliparon la verdad es que cuando lo empezamos a hacer yo lo hago en colaboración con un amigo mío aquí que tiene una empresa de canoas y tal de Orlando y el primer año que lo empezamos a hacer yo lo disfruté como un enano Orlando lo disfrutó como un enano y luego la gente que venía decía que no se lo podía creer o sea ha habido en estos cinco años que lo hemos hecho ha habido días buenos días mejores días peores pero ha habido un día en que era luna nueva no había luna solo se veían las estrellas no había nada de viento nada nada de viento y se reflejaban las estrellas los planetas incluso las constelaciones en el agua tú te quedabas solo con tu barca en el medio del agua sin remar sin nada quieto todo y era un reflejo precioso y absoluto hay fotos de eso hay fotos incluso alguna se publicó en la revista astronomía sí yo tengo el recuerdo el año pasado que yo estuve también la noche estaba muy tranquila pero hasta el punto de reflejarse en el agua no pero tengo que decir que la sensación de irte al centro del lago y alejarte un poquito del grupo que bueno aunque iban todos con el frontal con la luz roja pero bueno al final había algo de luz te apartabas un poquito del grupo y te ponías ahí en medio del lago te tumbabas así para arriba y veías la vía láctea era impresionante 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 muy bien pues para seguir generando todo este contenido y colaborando vuelvo a recordar lo que decíamos antes Luis que es bueno que participéis y que en esta en este enlace que os dejamos en el vídeo o en el contenido del podcast en las medios donde lo subimos que podáis compartir con nosotros vuestras inquietudes vuestras áreas de conocimiento que queráis que completemos y así hacemos un contenido que está mucho más adaptado a lo que realmente os gusta y eso es un poco también el espíritu de Astro Academy el poder generar contenido que interese a la mayoría de la gente pues sí efectivamente esos son los objetivos que tenemos para este 2024 dentro de Astro Academy de Cosmoscape tenemos por delante como hemos dicho al principio 942 millones de kilómetros para ir cumpliéndolos yo creo que que unos 942 millones de kilómetros apasionantes para ir cumpliendo todos estos objetivos los vamos a disfrutar un montón sí señor como he dicho como he dicho al empezar ilusionante a poco sí totalmente esperamos que nuestra audiencia lo disfrute igual que nosotros y nada pues para ir finalizando ya este episodio como siempre os digo podéis podéis vernos en youtube podéis seguirnos en cualquiera de las redes de podcast donde podréis encontrar el podcast de Astro Academy y como siempre os invito a que os suscribáis a nuestro canal de youtube donde además de este podcast subimos contenidos periódicos muy interesantes sobre lo que nos apasiona la astronomía y la astrofotografía y os invitamos a que nos sigáis también a través de facebook y a través de instagram y a través de la nueva red social threads donde también estamos publicando contenido bueno juan manuel terminamos un nuevo episodio del podcast algo más que añadir nada pues eso que feliz año que esto no ha hecho más que empezar y que nos vemos en el próximo podcast exactamente feliz año a todos y ahí estamos seguiremos con esta ilusión que nos caracteriza feliz año a todos los astrófilos y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Astro Academy un saludo